Super Mario Bros. es uno de los videojuegos más importantes de la historia, ya que se ha convertido en una leyenda debido a la trascendencia de su diseño y papel en la industria de los videojuegos. Yo soy la lechuza, y es por eso que hoy les traigo el Iceberg de Super Mario Bros. Pero no nos sigamos atrasando y empecemos de una vez. Iniciamos el nivel 1 con lo más conocido. Zonas de tuberías. Iniciamos este Iceberg con algo que todos los que jugamos este juego llegamos a descubrir. Se trata de las zonas de tuberías, las cuales funcionan como atajos para adelantarnos mundos. No hay mucho misterio en este apartado, así que déjame en los comentarios si alguna vez has utilizado las zonas de tuberías. The Legend of Zelda. Se dice que las barras de fuego que aparecen en los castillos estaban creadas para el primer The Legend of Zelda. Esto porque ambos juegos se estaban desarrollando de manera simultánea por el mismo equipo. Es decir, el equipo de Chihiro Miyamoto. Así que es entendible que hayan reciclado los mismos elementos. Sin embargo, a pesar de que las eliminaron del primer juego de Zelda, se llegaron a utilizar en juegos posteriores. La PoliStation. Muchos de nosotros jugamos este videojuego en esta consola. Seguro que también recuerdan los cartuchos, que traían 99 juegos en uno. Donde nos encontrábamos con 25 Super Mario Bros distintos que únicamente se diferenciaban por el color. Y porque añadían uno que otro truco como el de saltar más alto. Las vidas ocultas. A lo largo de todo el juego, nos podemos encontrar con vidas que en un principio están ocultas en un bloque. La más conocida de estas es la del primer nivel. Sin embargo, a pesar de que son un secreto bastante común, algunas no son tan fáciles de encontrar. Elevación de la bala. Este es un glitch que se realiza en el nivel 6-3. Consiste en que una de las balas se queda suspendida en el aire luego de saltarle encima. Vidas infinitas. Este es uno de los trucos más conocidos del juego, el cual consiste en arrinconar a los Koopas. Y saltar sobre ellos en bucle, con el fin de conseguir todas las vidas que se puedan, antes de que se nos acabe el tiempo. Uno de los mejores lugares para realizar este truco, es el escalón del nivel 3-1. Seguimos bajando hasta el nivel 2. El Speed Room de Badabun. Aquí nos referimos al Speed Room falso que publicó Badabun en 2017. Para hacer esto, recortaron videos de otros jugadores y los hicieron pasar por suyos. También les aumentaron la velocidad para que se completaran los niveles en menos tiempo. Eso se nota fácilmente comparando la música de ambas pistas. Este video fue un montaje tan vergonzoso que incluso varios youtubers le han hecho parodias a manera de burla. Revolucionó los juegos de plataformas. Antes del lanzamiento de Super Mario Bros., los juegos de plataforma tenían una pantalla estática. Y no era posible variar la intensidad de los saltos. Sin embargo, Miyamoto sabía que se podían superar esas limitaciones. Ya que había hecho algo parecido en el juego de motocross. Fue de esa manera que lograron desarrollar el primer videojuego de plataformas de desplazamiento lateral. El castillo infinito. En el mundo 7-4 nos encontramos con un castillo infinito. El cual consiste en acertijos en los que el jugador debe elegir el camino correcto para poder avanzar. Ya que si se va por la sección incorrecta, el camino se vuelve a repetir en un bucle sin fin. Esto supone un desafío para los jugadores. Y obviamente es posible encontrar el camino correcto. Pero aún así, muchos lo lograron por pura suerte. Esta mecánica también se utiliza en el castillo del mundo 4, pero en un formato más corto y fácil de completar. El mundo negativo. Se trata de un fallo que se activa luego de activar el bug de atravesar las paredes. E ingresar en una tubería secreta del juego. El mundo negativo es básicamente uno de los niveles acuáticos de toda la vida. Pero con la diferencia de que en este, al entrar en la tubería que se supone nos debe sacar del agua, en lugar de eso nos envía al inicio del nivel. Lo que termina por ser un bucle sin fin. Este mundo es imposible de jugar y se rumorea que es una versión beta, con la que se testearon las mecánicas de buceo del juego. Salvó a los videojuegos. Videojuegos. Después del fracaso que supuso el juego de E.T. para la Atari 2600, la industria de los videojuegos estaba destinada a morir en Estados Unidos. No es poco decir que este hecho dio origen a la leyenda urbana, de los cartuchos enterrados que resultó ser verdadera. Sin embargo, Shigeru Miyamoto supo aprovechar esa oportunidad y le dio a todo el mundo un juego colorido, divertido y fácil de jugar. Muy diferente a los juegos aburridos de otras consolas que se lanzaban por aquella época. Fue de esa manera que un videojuego realizado por solo 7 personas salvó a una industria que estaba muriendo. El cartucho más caro de todos. En 2021 se vendió un cartucho de Super Mario Bros. por 2 millones de dólares, convirtiéndose así en el videojuego más caro de la historia. El motivo de su exagerado precio es porque se trata de una de las primeras 17 copias que se lanzaron en 1985. La fecha en la que se pusieron a la venta por primera vez en Estados Unidos. Y llegamos al nivel 3. El mundo 1 es un tutorial. Según el mismo creador, el nivel 1 fue diseñado con el fin de ser un tutorial para nuevos jugadores. Para así orientarlos al salto de plataformas y las funciones de los Power Up. Los fuegos artificiales. Al finalizar cada nivel. Si llegamos con un tiempo que finalice en 1, 3 o 6, se disparan ese número de explosiones. Los diseños de los niveles. Chihiro Miyamoto y Takachi Tezuka dibujaron a mano todos y cada uno de los niveles del juego. Lo que suman un total de 32. Después le pasaban los diseños a los programadores y estos los añadían al juego. Los wall clips. Esto se refiere a los espacios entre bloques, donde Mario se puede meter para atravesar determinadas zonas. Por lo general se realiza con paredes justo por encima del suelo. Este truco es usado por los speedrunner para terminar los niveles en menos tiempo. El Power Up que fue descartado. Aquí nos volvemos a encontrar con los artes conceptuales. En donde se puede observar un dibujo de Mario lanzando bolas de hielo. Por lo que se puede tratar de la flor de hielo, la cual fue utilizada en juegos posteriores. El nivel 137. Se trata de un mundo secreto, que solo puede ser desbloqueado modificando el código del juego. Si observamos su diseño, pareciera estar ubicado en el cielo. Por eso a este mundo también se le conoce como el corredor del cielo. Seguimos avanzando hasta las profundidades. Diseños reutilizados. Este punto hace referencia a las nubes y los arbustos. Ya que estos usan el mismo sprite, pero con diferente color. Yoshi fue descartado. Se sabe que Miyamoto tenía planeado incluir a Yoshi para este juego. Ya que le llamaba la atención que Mario fuera montado sobre un dinosaurio. Sin embargo, debido a las limitaciones técnicas de aquellos tiempos, tuvo que descartarlo. Y esperar hasta Super Mario World para poder añadirlo. Más allá de la bandera. Aquí nos referimos a lo que hay más allá de la línea de meta. Ya que es posible llegar hasta allí. Para lograr esto, se tienen que utilizar bugs que permiten tener un salto extra. O aprovechando el entorno del nivel para saltar más alto. Muchas personas pensaban que había algo especial más allá de los castillos. Pero solo hay un camino que se extiende hasta el infinito. Los hermanos martillos son los enemigos que te atacan arrojando martillos desde lejos. Estos son considerados como unos enemigos molestos, ya que incluso si te alejas, ellos te persiguen para atacarte. Se sabe que los bugsers que nos encontramos en los siete primeros castillos son falsos. A simple vista no es algo notable. Pero si los eliminamos con las bolas de fuego, es posible percatarse de que son enemigos comunes y corrientes disfrazados. Los cuales van cambiando en cada castillo. Los 256 niveles secretos. Super Mario Bros. tiene 256 niveles que no fueron acabados. Y tienen un diseño surrealista. Para lograr desbloquearlos, se necesita jugar en una NES de segunda generación. Y a mitad del primer nivel de Mario, se tiene que cambiar por el juego de tenis y luego volver al de Mario. Esto provocaría que se compartieran datos. Y se generaran niveles que no existen en una partida común y corriente. Este glitch solo se puede lograr en la versión japonesa. Pero no es recomendable, ya que el método daña las consolas. Y bajamos hasta el nivel 5. El diseño de Bowser. Según Miyamoto, al principio del desarrollo imaginó a Bowser como un toro. Sin embargo, sus dibujos fueron malinterpretados por el animador Yoichi Kotabe. Y este lo rediseñó como una tortuga. Así que combinando a los dos animales, es que nació el diseño que todos conocemos. La rama del árbol. Se trata de un objeto que fue descartado. No era más que una especie de árbol, por el cual Mario podía subir o bajar como una enredadera. Glitch nivel 50. Aquí nos encontramos con otro nivel que fue descartado del juego. Su nombre hace referencia a que es un nivel lleno de fallas y parece estar incompleto. El multiplayer secreto. Este punto hace referencia a que se puede jugar con dos jugadores al mismo tiempo. Como si se tratara de un juego cooperativo y no por turnos como lo es normalmente. Esto solo se puede desbloquear modificando el código del juego. Por lo que es posible que Nintendo tuviera la intención de agregar un modo de peleas, como el del juego de 1983. Esta mecánica fue descartada por limitaciones técnicas y luego fue utilizada en Super Mario Bros. 3. Ya que cuando se juega de a dos y se intenta jugar un nivel que el compañero ya haya pasado, se inicia un modo de peleas donde el ganador se queda con la marca de haber pasado el nivel. Se usaban pistolas. En las primeras versiones del juego, Mario usaba una pistola para atacar. Pero esta mecánica fue descartada. Ya que Miyamoto quería un juego centrado en los saltos y plataformas. Sin embargo, se rescataron algunas ideas y así nació el Power Up de la Flor de Fuego. En donde solo se reemplazaron las balas por bolas de fuego. Mario sobre una nube. También se tenía pensado una sección en la que Mario iría encima de una nube. Y podría disparar bolas de fuego a los enemigos. Pero como ya es costumbre, la idea fue descartada. Sin embargo, se dejaron las zonas en donde se iba a desarrollar esa mecánica. Que no son más que las zonas de cielo, en donde Mario recolecta monedas. Llegamos al nivel 6. La música de la bandera. Si tomamos el tema de cuando pasamos un nivel y lo aceleramos. Suena el efecto de cuando se consigue un Power Up. Ahora escuchemos el de los Power Up. Todo se resume en que la música de la bandera es una versión más lenta del sonido que escuchamos cuando obtenemos un hongo o una flor de fuego. Los Koopas sin caparazón. En un principio, Miyamoto tenía planeado que los Koopa Troopas pudieran seguir caminando luego de perder su caparazón. Pero como ya se imaginarán, no pudieron agregarlo por limitaciones tecnológicas. Sin embargo, la idea luego fue utilizada en Super Mario World. Como último dato, al parecer también tenían pensado añadir un enemigo con cañón. Este es un truco que fue viralizado en 2020. El truco permite comenzar el juego desde donde te quedaste y no desde el primer nivel. Solo se tiene que pulsar el botón Start y la A en la pantalla de título. Y de inmediato se empieza en el nivel donde perdiste, con tres vidas. El truco es bastante útil si te quieres ahorrar la molestia de volver a pasar todos los mundos desde el inicio. El mundo negativo japonés. El mundo negativo no es igual en todas las versiones del juego. Ya que la versión japonesa incluye el sprite de la princesa Peach y un Bowser flotante sin cabeza. También se puede nadar a pesar de que no es un nivel acuático. Y por si esto no fuera suficiente, luego de llegar a la meta pasamos al nivel menos 2. Que no es más que el típico nivel del puente con pescados voladores. Y luego nos envía al nivel menos 3. Que pareciera ser un nivel subterráneo común y corriente. Sin embargo, nos encontramos con unos calamares flotantes. Y al final hay un puente de lava. Elementos de último momento. Este punto se refiere a aquellos elementos del juego que fueron añadidos casi al finalizar el desarrollo. Como es el caso de los bloques que se pueden golpear varias veces. Los cuales aparecieron por un error de programación. Pero a los desarrolladores les gustó tanto la idea que lo añadieron en la versión final. Otro caso es el de los Goombas. Los cuales fueron el último elemento en añadirse. Con el fin de darle variedad a los enemigos. Super Mario Bros. 4. Este es un juego pirata que fue lanzado en 1992. Y tiene como base al Super Mario Bros. Para este juego se modificaron los diseños, las mecánicas y se agregaron nuevos niveles. Pero se sigue utilizando el mismo sonido. Como último dato, este juego resalta por tener una carátula bastante fea. Llegamos a las partes más profundas. Rompiendo ladrillos. Se trata de una teoría, la cual nos dice que cada vez que Mario destruye un bloque, está matando a un habitante del reino champiñón. Esto porque según el manual original del juego, Bowser utilizó magia oscura sobre los habitantes del reino y los convirtió en arbustos, hongos y bloques. Por lo que según esta teoría, Mario estaría eliminando a gente inocente cada vez que destruye un bloque. Es propaganda comunista. Esta es una teoría que nos dice que Mario es una propaganda comunista por parte de Nintendo. Cuando finalizamos cada nivel, podemos notar que su principal requisito es bajar la bandera del castillo. Y si ponemos atención, en dicha bandera predomina el color verde. Color que mayormente representa al capitalismo y al dinero. Luego de que Mario entra al castillo, vemos que sube una bandera que tiene por símbolo una estrella roja de cinco puntas. Un símbolo importante del comunismo. Otro argumento es el parecido de Mario con Stalin, principalmente por la gorra y el bigote. Fue basado en una historia real. Se trata de una teoría que nos asegura que en el lugar de nacimiento de Shigeru Miyamoto, ocurrió un secuestro. Y este hecho le sirvió de inspiración para la trama de Super Mario Bros. Esta teoría resultó ser falsa, ya que Miyamoto dijo en una entrevista que se basó en el cuento de la bella y la bestia. Es decir, una historia ficticia que el creador leyó en su infancia. Y llegamos a lo más profundo de todo. Mario realista. Estas son algunas parodias que nos muestran cómo sería Super Mario Bros. si tuviera mecánicas realistas. Como podemos observar, la forma en la que morirían los enemigos no sería nada bonita. Y ni hablar de romper los bloques, ya que Mario no podría romperlos. También se nos presenta a Mario peleando con su hermano, ya que prácticamente son rivales con el objetivo de salvar a la princesa. Otra parodia nos muestra a los dos hermanos interrogando a Longuito y le hacen todo tipo de cosas crueles, con el fin de que les diga la ubicación correcta de la princesa. Todo se resume en que si Super Mario Bros. no fuera un juego colorido y con diseños infantiles, podría ser un juego violento. La película animada. Existe una película de Super Mario que fue publicada en 1986 como una forma de promocionar el juego y se destaca por ser la primera película basada en un videojuego. Sin embargo, esta producción comete errores en el coloreado de los personajes y también nos encontramos con una escena controversial. En dicha escena, los Goombas le dan una sobredosis de hongos mágicos a Luigi y éste empieza a alucinar. Mario consume sustancias extrañas. Esta es una teoría que se complementa con el punto anterior. Se nos dice que todo lo que pasa en el juego es una alucinación de Mario, provocada por el consumo de hongos mágicos y flores especiales. De allí se explicaría el mundo tan surrealista, en el cual Mario puede respirar bajo el agua y obtiene poderes luego de consumir plantas mágicas. Todo fue un sueño Esto hace referencia a aquella teoría que nos asegura que Mario es solo un fontanero común y corriente que sueña que viaja a mundos fantásticos y salva princesas. Resulta que en las primeras apariciones de Mario se nos deja claro que es un humano común y corriente que trabaja como plomero, por lo que en su necesidad de salir de su aburrida vida sueña con viajar a mundos fantásticos y salvar princesas. Esta teoría se sustenta en el Super Mario Bros. 2, ya que en ese juego se muestra que toda la aventura transcurre en un sueño de Mario. Así que los otros juegos también se podrían tratar de un sueño. Pero como digo, esta es solo una teoría, así que déjame en los comentarios lo que piensas de ella. Hemos llegado al final del video. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Si te ha gustado, no te olvides de darle me gusta y suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, para que no te pierdas los próximos icebergs. Yo soy la Lechuza y nos estaremos viendo en la próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.